hola a todos soy yo Mari y estoy con un video para ayudarles a ahorrar chavitos y hacer un chavito al lado también en Walgreens hoy yo tenía que comprarme unas cositas bueno solamente tener que comprarme soda porque este fin de semana yo voy de vacaciones con los nenes yo quería llevarme la soda para que no tengo que estar ahí gastando mi chavito verdad porque a mí no me gusta salir de bolsa cuando no tengo que salir de bolsa vamos a hablar de cómo yo hago dinero chavito en Walgreens es poco diferente que otra tienda en Target antes era muy fácil de ser chavito ahí también porque tenía los gift cards o a veces solamente tiene que pagar como 3 pesos de tu bolsa y vas a recibir un gift card de 5 pesos o ahí era extra chavo verdad una ganancia pero ellos se cambiaron todas las reglas en Target son un poco más difícil hacer la compra ahí pero en Walgreens y si bien es muy diferente si bien un extra care book es un extra care book y ya si vale 5 vale 5 y ya tiene club de belleza también si cuando gastas 50 pesos vas a recibir los 5 pesos eso también ayuda un poquito pero Walgreens además tiene club de belleza pero también tiene eso de puntos un punto de Walgreens es un poco difícil entender a veces lo que pasa en Walgreens es cuando tú recibes 5 mil puntos vas a poder tener un reward de 5 pesos verdad cuando gastas o cuando tienen 10 mil puntos vas a tener un reward de 10 pesos y va subiendo ok eso ahí cuando tienes 18 mil puntos vas a recibir 20 pesos que es una ganancia de 2 pesos verdad puede ser depende de lo que gasta pero puede ser ahí si es gratis lo que estás haciendo va a ser 2 pesos una ganancia de 2 pesos y ahí los 30 mil puntos es 35 pesos y ahí eso lo que quiere queremos llegar ahí a los 40 mil puntos porque esto es 50 pesos normalmente si solamente tiene 40 mil puntos eso normalmente como 40 pesos verdad pero ahí en Walgreens si tienes 40 mil puntos eso es 50 pesos o es 10 pesos gratis ok completamente gratis que están regalando y es un beneficio de ese programa en Walgreens y además si tienes la club de belleza ahí cuando gastas 50 pesos en ese producto vas a recibir los 5 mil puntos que también es 5 pesos y como yo hice el vídeo el otro día yo voy a enseñarte la oferta hoy en mismo oferta del otro día un poco diferente pero pues en el otro día te enseñe cómo hacer 7 pesos y 16 centavos un moneymaker mucha gente estaba diciendo que se puede usar punto de recibir punto y yo tenía que explicarme muy bien que con el club de belleza si cuando gastas los puntos no vas a recibir el total en lo que gasta no va por el club de belleza su ejemplo si estás usando que mi punto y por unos productos que son 10 pesos eso ahí va a ser gratis verdad o no vas a tener una para que pero si estás queriendo que los 10 pesos o los 10 mil puntos va por el club de belleza no va y la razón es que estás pagando con punto ok yo lo dejé claro si quiere ver el vídeo para hacer la oferta puede ver el vídeo en el thumbnail tú vas a ver como los productos de iderspin y soft soft ok si ya vamos a empezar como dije voy de vacaciones este fin de semana yo quería comprarme un poquito de soda para llevar sola sola dice que de 3 para 10 pero mi tienda de 3 para 11 si tú tienes va a ser un poco tal vez va a ser un poco diferente verdad soy ahí decidí comprarlo podía ir al mercado para comprarlo pero para qué tengo enseñar porque no lo compré ahí soy son 3 para 11 ahí tenía que pagar el depósito eso es a 5 centavos por cada lata de soda o botella de agua lo que sea a eso ahí el total era 12 pesos de 80 centavos y contacte el total era 13 41 yo use 10 pesos bueno porque estoy usando chavo número uno eso no va por el club de belleza eso no tengo que preocuparme en eso y no estoy recibiendo a uno punto sólo no tengo que preocuparme soy yo decidí gastar el chavito y lo punto ahí y además yo tenía 55 pesos cuando yo fui a la tienda pero se bajó un montón no gasté 20 pesos solamente gasté 10 pesos pero como se bajó de los 40 mil puntos ya se bajó hasta 35 so parece que yo perdí mucho chavo y perdí chavo verdad pero como es ahorita si yo tengo solamente tengo que gastar dos mil pesos a mi dos mil punto a dos mil quinientos y ocho sólo 80 sólo tengo que gastar eso para llegar a los 40 mil punto de nuevo para estar ahí a los 50 pesos yo te voy a enseñar como yo lo hice para subir mi puntito de nuevo yo solamente tengo que gastar dos mil y pico verdad sólo que yo decidí hacer era comprar más botella de jabón soy yo compré de iris feeling porque tenía más cupones de iris spring pero si quieres hacerlo de eso es un ejemplo que es sólo un ejemplo no a la oferta completa puede ver el otro vídeo para la oferta completa pero y como ve que solamente vas a comprar dos son 3 99 cada uno son de 7 98 vas a usar dos cupones 8 que estoy haciendo ahí voy a usar yo usé dos cupones de un peso se ejecutó quitaba dos pesos y ahí tenía que salir de mi bolsa de 5 pesos y 98 centavos no hice la misma transacción porque no quería pagar con punto ok eso a eso cuando gasta cuando compras dos vas a recibir los cinco mil puntos eso igual de cinco pesos es cuando compras dos recibes eso soy y se parece que una yo perdí chavo verdad 98 centavos no perdí porque ahí como ve todo ahí tengo que hacer pero voy a llegar a la 40 mil punto eso eso me va a poner 50 pesos en mi cuenta verde walgreen ok eso eso es 10 pesos que estoy haciendo ahí estoy haciendo 10 pesos porque estoy llegando a los 40 mil punto además yo recibí los 5 mil punto verdad sólo 5 mil punto yo recibí ahí del iris spring no alcance el beauty club me falta como 20 pesos pero eso va por el beauty club ok eso recibió los cinco mil punto que es cinco pesos so ahí en esa transacción yo hice 15 pesos so yo tenía que gastar o salir de mi bolsa 528 yo recibí 15 pesos de regreso so eso se parece a un money maker de 9 2 verdad pero tenía que gastar hoy a 13 pesos y 41 centavos en coca-cola eso incluye tax el otro día tuve un money maker de 77 16 con ese dinero en lo que yo hice hoy menos de lo que gasté tengo una ganancia de 277 ok eso muy simple el otro día tiene una ganancia de 7 16 hoy después de esto los 10 y 5 y lo que gasté tiene una ganancia de 9 2 verdad pero gaste eso 13 41 y cuando pones esto con ese chavito el otro día menos esto me sobra 2 pesos y 77 centavos so para mí era muy fácil ir al supermercado ok en el mercado era 3 para 9 algo así verdad pero el problema es si yo fui al supermercado iba a tener que salir de mi bolsa yo no quiero hacer eso quiero que mi chavo se quede a mi cuenta ok yo decidí hacerlo aquí porque yo sabía como como es el mambo como jugar con los puntos yo quería enseñarles cómo hacer eso siempre tienen tu mente los 40 mil puntos mucha gente me dice que yo tengo siempre eso en la cuenta y eso está súper bien verdad que siempre eso en la cuenta de wagner pero yo les recomiendo usar los puntitos bajarlo hasta los 40 mil puntos para que siempre estás ahí con una ganancia de 10 pesos ok eso espero que hayan gustado este vídeo si tienen cualquier pregunta siempre lo puede dejar abajito y que me puedo decir hasta la próxima ok bye bye